Hoy, Team Nico, Papá Chetado y Vanessa Squad se enfrentan en un reto muy divertido. Se trata de ¿Quién hace la mejor taquipizza? Así es, familias. Como veis, tenemos todo preparado en la mesa. ¡Guau! Y para empezar, chicos, a ver quién hace la mejor pizza. Así que para eso, juntaremos con nuestra amiga en la ruleta. ¿Y de quién es la pizza? Ah, de taquis. ¡Pizza taqui! ¡Taki pizza! Y no solo eso, chicos, habrá dos rondas. Una ronda normal, donde nosotros, según lo que le diga la ruleta, haremos nuestra pizza de los taquis. Exactamente. Pero atentos, porque habrá una segunda ronda extrema, donde los ingredientes van a ser muy extremos. ¡Extremos! ¡Dios, qué susto me ha dado! Y además, no podremos decidir, así que... ¡Ven, ven, ven! Ven para aquí. Taki 1, Taki 2 y Taki 3. Taki 1 significa nivel principiante. Taki 2, nivel maestro. Y Taki 3, Nico, nivel experto. ¡Oh! ¿Empezamos? Venga. Venga. Venga, a ver, activa la ruleta. Venga. Pues, ¿vale? Pues, vale. Después, chicos, todos probaremos cada una de las pizzas y le daremos una votación también. Y vosotros en casa os pondremos y decidiréis cuál os ha gustado más. ¡Tatatatatatataham! Una cosa, si me toca nivel 1 Que más da el nivel, si al final lo que te guste, Taki 2 Quizás me gustaba más el Taki 1 Por cierto chicos, fijaros que pedazos de nevada que te ha venido hoy, está todo Eh, eh, no te escaques, no te escaques y pasa a la ruleta Ya sabes que no puedes elegir, ni uno ni dos ¿Qué dices? Eh, a mí nadie me ha avisado de eso, yo pensaba que podía repetir Por supuesto que no Pues entonces no tengo que tirar la ruleta porque solo hay tres, o sea que me toca la extra, jodd ¡Extraaaaaaato! El tiempo empieza ya Hay tiempo y todo, aquí cada vez hay una norma nueva chicos Sí, el temporizador está puesto y solo tenemos 10 minutos Venga, dale Tomatito, tomatito Muy bien, vemos que todos empezáis con la base de tomate ¿Tú qué vas a hacer lo diferente? Ni idea, no lo sé ¿Esto qué tal está? ¿Qué? Y vale, vale, no se puede tocar, no se puede tocar, vale, vale La comida de los chefs nunca se toca Es verdad Tomatito ya lo tenemos Atún ya lo teniendo Primero, primero queso, le echas primero el atún Esto de cada uno es a su manera, eh Venga, es primero el atún, eh Yo creo que también, pero bueno Debi que el tiempo está corriendo ¿Qué haces ahí? Es verdad chicos Chavales, ¡como no! La mía se llamará Diablo Inmortal ¿Qué dices? Haré como unas agujas del reloj Vale, hechas Le estás echando ingredientes ya prohibidos Sí Guau, Nico, empiezas muy fuerte El reloj, ¿cómo ves? Las agujas del reloj Ah, está muy bien Muy bien del tiempo Por cierto, también se votará la originalidad a la hora de montar Si es la típica, pues bueno, no, eh Exacto Bueno, el diseño sí que importa, chicos Bien La hora del Diablo La hora del Diablo, sí Ah, vale, me pone el nombre Muy bien Pero el tuyo era la suave Se supone que la mía sería la del Diablo, ¿no? ¡Demi, que corre el tiempo! La hora del despegado ¿Puedo hacer como hago? Venga, va chicos Vamos a hacer algo original Como el mío es del fuego Vamos a hacer una llama Vale, perfecto Ah, mirad Ojos Tengo una idea brutal, chicos Se me va con una idea brutal Entonces, estos son los troncos Ahora entenderéis ¡Ah! ¿Qué troncos? Ahora entiendo, mira Estos son los troncos Es como una hoguera ¡Hala! De fuego Esta parte va a ser muy extrema En esta pizza ¿Verdad cómo sabe? Este maestro Fuego Está fuerte, pero No tanto como la de Pacheto Este es muy terrible Bien Vale, ¿qué más lo echamos? Y ahora En el centro Está Lo que es así Más El amarillo Dijéramos Vale, pues yo ya lo he acabado Y la mía también está acabada ¿Qué dices? Así es No hay más Por cierto, mientras estos acaban Yo me voy a comer Una de estas a ver qué tal ¿Te atreves? Pero si es la extra Extra extrema Picante ¿Aguanta? O sea Una tela O sea Me refiero Si vas comiendo varias Se acumula Una la aguanto Si yo ya con el medio Ya estoy Tiene pintaza, eh En pizza tiene que quedar guapísimo, eh Vale, ya es la hora De que las tenemos que poner Obviamente En el horno Si Para ver qué tal La queda Julín, pues sí que pica, eh Las prematelas, eh Y ese palo Que se supone que es Ah, vale Pelos La nariz Los ojos Y la boca ¿Y los ojos qué? Ah, y los ojos Es verdad Tenéis razón Uno por aquí Y otro Por aquí Ya tenemos El punky El edizo cacho El edizo cacho Y aquí tenemos El reloj del diablo Así que chicos Ahora van a ir al horno Reloj del diablo Con las guindillas Erizo cacho Y... La hoguera del infierno Al horno A hornear A calentarse En el horno La 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 A ver, momento, momento, eh ¿Cómo vamos a hacer Para meter tres pizzas aquí Si no caben Me parece a mí, eh Y tenemos Nuestro amigo Erizo Aquí, solito Vale, solito Y ahora Aquí tiene que cabernos dos, eh Venga, te dejo ahí un espacito para tuya Y ahora aquí va la de pacheto Pachetín 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 Muy bien Ahora sí que caben las tres Perfecto Dos horas más tarde Vamos a ver cómo andan las pizzas, chicos Uuuh, vaya una manera que suelta Oler huelen bien Otra cosa será como sepan Ya tenemos la primera roda de pizzas Y vais a flipar con el resultado Ya sabéis Es increíble Fijaros las pizzas ¿Qué quieres tú? ¿Qué andas diciendo? Erizo La erizo No, 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 no La erizo La, la La Vale, chicos Aquí tenemos Fuego del diablo Uy, la partida de fuego Perdón Era hoguera La hoguera del diablo Ha quedado muy guapo Aquí churrascaíbe Y además quemado Como si fuera Y el efecto de llama es increíble El erizo cacho Uuuh La ha caído en la nariz La ha caído en la nariz No aguantó Bueno, bueno Tenía que estar así, ¿verdad, Vanessa? Y aquí Pero mira, los pelos de punta Eso sí ¡La hora del diablo! Uuuh Se ha quedado muy buena pinta, ¿eh? Vamos a empezar probando la hora del diablo El reloj Venga La hora del diablo Lo siento mucho Me cuesta cortarte Y todo Corta las siete de la mañana Si no hay que madrugar Vale No, qué hora Aún habría que madrugar más, entonces Voy a cortar de la una a las tres Vamos a probar esta pizza diabólica Venga, tú para el... Eh, eh, la de pimiento Sí, hombre Hombre, es el ingrediente diabólico Bueno, es verdad Pues tú también Venga ¿Para qué ha hablado, Vanessa? Mmm ¡Oh! ¡Pica mucho! No te comes entero, bestia Es que me llocó ¡Oh! 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 Parecía suave La hora del diablo La hora del diablo Cuando te llega el tiempo te da la hora del diablo ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está la puntuación? ¿Tiene Nico? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuánto le da? ¿Cero? ¿Qué? Si está buenísima ¡No, hombre! ¡Me ha tocado todo con picarte! ¡No vale eso! Yo te doy 8 Que no vale un cero, mamá 8 puntos Pero si pica muchísimo Me ha tocado todo Mmm Bueno, a ver Vamos a probar la otra parte Buenísima Mmm Bueno Todavía me pican los labios Pero es verdad Hemos de reconocer Que está muy buena Entonces este cero Será un Un 6 Un 6 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Y ahora es el turno De la pizza De Vanessa Pero tengo los labios hormigueando Es lo que hay, chica El espinocho El espinocho ¿Cómo que espinocho? El espinocho Este era Nos vamos a pelear por la nariz Lo sé ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el? Cacho Erizo, cacho Erizo, cacho Erizo, cacho Erizo, cacho Que de la nariz Tú venga, para ti La nariz de Pinocho Para Para Nico Y yo esto El pelo Para el mentiroso No Mmm Está buena Se nota que las he echado Peso a saco, ¿eh? Por eso yo he llegado Casi sin queso ¿Quién ha comido la nariz del erizo? El Nico Yo no Es que tu nariz está completamente roja Ya Pero eso es por otros asuntos Ah, moco rojo Pica, oye pica la nariz, ¿eh? Bueno, tú no haces, estás haciendo lo posible para sabotear mi pizza No, no Oye, pues te queda picante la nariz Parece que soy la pimienta Bueno, toca puntuar, chicos Me falta algo de chispa Es como muy normal Le vamos a dar ¿Muy normal, dices? Sí Bueno, mira, por la originalidad del espirete me ha gustado Le vamos a dar un 6 Un 4 por la mala No te lo he más puesto al principio Oh, has pillado Has pillado Eso no vale Eso significa ser tramposo Os toca comer mi pizza Y aquí tenemos La pizza La pizza de Pacheto Que esto es La homera del diablo ¿Qué hacéis? La homera con la leña El tronco Espera, espera, espera ¡Está durísima! Y esta niña me ha llevado el fuego y todo Yo tengo miedo, ¿eh? Comiendo estos taquis ¿Lo has probado? ¿Qué? No es para tanto, ¿no? Sí ¿Sí? Al estar en la pizza Como que quedan como más Quedan re quemados, ¿eh? En el horno Sabe a leña Sí Bueno, vale, venga Dejaros de rollo Puntual, anda Va, puntual a Pacheto Tú no te comas el queso solo, ¿eh? Sabe comer con la leña Pacheto Mucha leña en el fuego Pero bueno, hay que decir Que la creatividad Era muy buena Así que yo te doy un 7, Pacheto ¡Olé! ¿Y tú? ¡Hola! Un 8 Y el ganador es... Espera Que aún falta la ronda extrema Que viene ahora Ah, es verdad Que tanto picante Y entramos en la ronda ¡Extrema! Y para ello El único ingrediente Que permanecerá ¡Permanecerá! Que permanecerá Como base Es el taqui Que le había tocado A cada uno de los concursantes Y luego, ¿qué más? ¿Y lo otro qué hacemos? Y los demás ingredientes Los va a decidir La ruleta Puede quedar una pizza Muy extrema Porque depende Qué ingrediente Te toque, chicos ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? Wasabi Pues mira Ya lo tenemos Ya tienes uno de los tres ingredientes ¿No? Uno de los tres ingredientes Wasabi Y luego entiendo Que de base Será lo de siempre Tomate y queso Exactamente Esos son los ingredientes Que permanecerán siempre Vale Me ha tocado wasabi A ver, a ver, a ver ¡Ay, Dios! Pringles Pringles extra forro Venga, estas Le estamos dando un poco más de picantillo Cuidado porque aquí hay cosas chunguillas Y el tercero es ¿Sabéis lo que significa el interrogante? Ni idea ¡Chimichurri! ¡No! Me va a quedar una pizza muy rara Muy muy rara Bueno, es bastante picante Se ha picantado tu pizza Bueno, ya puedes seguir haciendo Mientras le toca a Nico La interrogación ¿Sabes lo que significa? No, no, no No me lo digas No lo digas Significa No me lo digas Es misterioso Chicos, poned en los comentarios ¿Qué creéis que significa la interrogación? Seguro que adivinareis Primer ingrediente, chicos Vamos a ver que le sale a Nico ¡Ostras! La interrogación La interrogación es mi favorito Eso significa Que seremos David O Vanessa En este caso Los que elijan el ingrediente Que le va a tocar a Nico No debería haber tirado la ruleta Puede ser cualquier cosa, ¿no? La más diabólica Bueno, o yo que sé O que fastidie un poco También interesa, ¿no? Diablo Claro ¿Los esos? Sí Vale, chicos Le va a tener que echar algo Que no pega nada con una pizza Es así ¿Qué es dulce? Ore, 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 ore Ya tienes tu primer ingrediente Mira, además te la voy a echar yo No, 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 no Eso ya es cosa del maestro No nos metamos ahí Vale, venga Segundo ingrediente Flojito le das, ¿no? Ahí no vaya a ser que... Otra vez interrogante ¿En serio? Otra vez interrogante Esta vez me elijo yo, chicos Hola Venga, ya que habla de cereales la cosa Vamos a seguir con cereales Arroz de chocolate Arroz de chocolate De momento pega, Mico Mira, tampoco te lo he puesto tan difícil Porque de hecho Si no le meto nada salado Si no, la pizza es muy buena Sí, sí, sí Sí, sí Pero los taquis Ya lo tienes de base Y el tomate de base No le pondré nada Banderillas 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 Dale una, anda, dale una Que seguro que le va... Le sienta bien Toma, anda Toma, métela Esto es picante Para los que no sepáis Y con cebolleta incluida Todo, eh Todo para adentro La mezcla es lo que mola A mí me gusta Banderilla Y la clavas ahí A la, clean Luego la tenemos que quitar Que si no se funde en el horno Muy bien Pues ya puedes ir trabajando en tu pizza Yo en la mía Tú también Y yo en los ingredientes Venga, chicos No sé Me da igual lo que toque, la verdad Porque todo es chungo ¿Qué haces? Se me ha ocurrido ¿Esta es la luna? No, sí No, ingredientes Te sorpresa ¿Pero qué es esto, tío? Yo ya lo tengo Sí Toda la base Vas a tener que echar Whatsapp ¿Tú estás tirando? 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 No, 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 no Un poquito de esto, sí Un poquito, vale Sí Vale, chicos Esto es demasiado Es muy bestia esto Ah, ¿un juego es un juego? Ya, ya Venga, segundo ingrediente Vamos a darle flojito No sea que Azul, no, por favor ¿Vale, vale? ¿Qué? Pues entonces Tengo que elegir O 3D O Chetos Voy a elegir Chetos Oh, sí Buah, estos dos Va a estar muy bien Último ingrediente Ahora sí que Con ganas de energía Ahí Venga Venga, hago que cuadre Con esto, por favor No vale Así que Elijo 3D Que es el otro La mía Sí que va a ser auténtica De snacks La única de las tres Tenerlo en cuenta esto A la hora de votar Tim ¿Eh? Papachetado Tim Pacheto Yo casi ya lo tengo Solo tengo que echarle Lo picante Y... Yo ya he acabado ¿Cómo que has acabado? Aquí falta El wasabi Ya le puedes estar echando No, que eso En vez de pintar verde Pinta Así más amarillo Con el verde Hace la mezcla Y el chimichurri No se te ocurra No se te ocurra Nico No se te ocurra Que a mí el chimichurri No me gusta Sí, venga, échale tu mano No, por favor No me gusta el chimichurri El chimichurri Me encanta Nooo No, muy poco Una gota Una gota Todo alrededor ¿Cómo te pasas, eh? Nooo 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 No, Nico Pero, pero, pero Pero, pero, ¿qué técnico? Más, más, más Sí Que no Que no, eh Que no Que no Pero, ¿dónde vas? Pues haberlo echado tú Sí Y ahora wasabi Ya la wasabi a saco Pero a saco, Paco ¿Cómo te eche aquí en el camino este? No vale hacer eso, ves tu trampa Mmm Que no, Nico Que eso lo he hecho yo ¡Hullo! Pero ¿quién me ha dicho a mí que lo tenía que haber echado yo? Yo, 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 yo Nico Con el medio en medio ¡Hullo! Se ha quitado la tapa Con el medio, ahí Pero si le ha quitado, ya está ¡Hullo! ¡Hullo! Ya está, chicos No sale ¡Hullo! ¡Uf! ¡Corre, corre! ¿Cómo corre? ¿Te vas a enterar, Nico? ¿Pero esto que ha roto hasta la tapa? ¡Hullo! 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 Es una mezcla increíble de sabores ¡Hullo! 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 Y una escritura Nico, ¿qué me das de puntuación? Tiene que recuperar su lengua todavía ¿Qué has dicho, Nico? Un cinco Un diez, ha dicho Ha dicho un diez ¡Cinco! ¡Ah! ¡Cinco! ¡Veintiséis! ¡Ah! Me falta Vanessa ¡Ah! ¡Cómo pica tanto! ¡No puedo más! ¡Dios! ¡Ah! Ahora no vas a poder probarla de Vanessa ¡No! Nico, chicos Voy a tener que probarla yo solo Porque no puede Tiene la boca ardiendo ¿Qué puntuación le das por eso? No, si tranquila Vanessa Que la tengo que probar yo ¡Venga va! Wasabi ¡Qué exagerado! ¡Qué exagerado! Me he pasado con el wasabi Se ha pasado tu hijo Que ha hecho ahí un pedazo camino Tengo que probar el... Estas pizzas taqui extremas Taqui extrema con... Con wasabi He quedado muy extremas El wasabi se suaviza con el calor, chicos ¿Ah, sí? Sí, pero mucho, ¿eh? Como que ya le da un toque hasta guay y todo ¡Nico! ¿Qué? Que estás debajo del grifo de agua Sí Entonces... Yo le doy... Puntuación, puntuación Me ha gustado el toque de wasabi, eh Más de lo que creía Un 7 ¿Un 7? ¿Y tú, Nico? Y tú, 14 No sé Y 10, 24 Ganadores Nico Segundo, Pacheto y tercera ¿Pero qué dices? Si falta la puntuación de Nico Y no Falta la puntuación vuestra Que definiría el ganador final Pero, pero, baby Que falta mi puntuación Que a mí me falta un número Si solo puntúas tú No puntúa Nico Es que él no la puede probar Porque tiene la boca Vale, pero yo me quedo sin un punto No, que he hecho 7 por 2 Vale, esa 7 por 2 Estaba muy buena al principio Pero luego me ha dado un shock ¡Pum! ¡Pum! Y de repente pica, pica, pica Y chicos Ahora Estamos esperando Vuestra puntuación ¿Cuánto vale su puntuación? Vuestra puntuación vale ¡10 puntos! ¡10 puntos! O sea que definía el ganador de verdad Ya sabéis, chavales A puntuar Así que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos